Música 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 Servalokanatunii sannidilu Sampoorna santoshampalagum Puczzahaganam ucheyacchu ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Dvordda Chewulgala Váruo Oñtáruo ¿Ekkoúga? ¿Ukala Gureyanchi Vákala Chephukúnda Oñtáruo? ¿Haites? ¿Ekkda Kúda? ¿Ukva Vekthi? ¿Amenu Gureyanchi Álója Sustaná de Gáni? ¿Yesu'nú Gureyanchi Álója Sustaná? ¿Ojjjana Eesaiki? ¿Bozjunnúm Pettí? ¿Amenu Gana Parasal Sindipo? ¿Pilisnú Vekthi Ní? ¿Gamaninzú Kúnda? ¿Apápatmur alishyame Álója Sustanádu? ¿Eesaiá? ¿Thaná Manusú Neregi? ¿Thaná Rudayáni Gureyanchi? ¿Ayá? ¿Nenú Ní Inítikú Vachyáñú? ¿Nanú Nú Váhavániincháv? ¿Ná Páadálú Kedukkóma Ní? ¿Ceambúr Nílí Olehéthinú? ¿Yidugó Páadálú Thúduxkóma Ní? ¿Nú Útávaléveléthu? ¿Né Rágaánié Ní? ¿Nú Kavigilinchú Ní? ¿Nú Útávaléthu? ¿Nú Útávaléthu? ¿Nú Útávaléthu? ¿Nú Útávaléthu? ¿Nú Útávaléthu? ¿Nú Útávaléthu? ¡Suscríbete! 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 ¡Hallelujah! 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 ¡Marokosari! ¡Manamu! ¡Eshagrandamu! 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 ¡Muppe yenumdav adhyay múdav ocho! ¡Ezgiyanuguri ince! ¡Mana dhiyanan! ¡Ceceskundnaam! ¡Ehová! ¡Eadárdhordhiyamutho! ¡Satimutho! ¡Ni! ¡Sanidhin! ¡Ni! ¡Ni! ¡Dushtik! ¡Annukkolomaga! ¡Samastran! ¡Etl! ¡Jarigin! ¡Citno! ¡Krupato! ¡Gnápakum! ¡Ceceskundna! ¡Izgiyan! ¡Kannyil! ¡Vidhuchuchuchu! ¡Ehová! ¡Kupraardhidhimpagam! ¡Prelayar! ¡Manu! ¡Deevuny! ¡Krupato! ¡Gnápakum! ¡Ceceskundna! ¡Adaigali! ¡Deevuny! ¡Deyvuny! ¡Dayevuny! 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 ¡Krupa! ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Amen!